Muchos profesionales, freelancers, dueños de negocio e incluso comerciales y marketers piensan que no se puede hacer negocios en LinkedIn. E incluso otros piensan que solo se puede captar potenciales leads calificados a través de anuncios de LinkedIn Ads. Y muchos que ya hacen negocios a través de LinkedIn piensan que conectar con profesionales independientes o profesionales de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas es fácil porque la plataforma es gratuita. A menudo ingresas a LinkedIn sin ninguna estrategia. Te tomas tu tiempo para crear un buen contenido, publicarlo pero nadie lo ve. Enseguida te invade el síndrome del impostor y piensas que lo que tú haces no funciona. ¿O buscas conectar con todo el mundo porque te han dicho que más es mejor? ¿Y qué pasa con esos presupuestos de venta que te exigen o que necesita tu negocio y buscas acelerar esas ventas enviando el mismo mensaje masivo a toda tu red de contactos sin que nadie te responda, lo cual es más frustrante, ¿verdad? La gestión de tu estrategia de negocios, marketing y ventas en LinkedIn se basa en la sintonía de tu perfil profesional, del contenido que generas y tu red de contactos, todo esto regido en un sistema integral dentro de LinkedIn. Es por esto que Desarrolla Profundo con su equipo de trabajo lanzará el Bootcamp. Golea con tu marca en LinkedIn, ¿dónde aprenderás? Primero, ¿cómo atraer potenciales clientes con tu perfil profesional? Segundo, ¿cómo conectar de manera efectiva con ese prospecto en cinco pasos? Y tercero, ¿cómo escalar tu sistema de protección en LinkedIn en menos de 60 minutos? Conviértete en un pro para generar oportunidades de negocio en LinkedIn y es que la gente te conozca, reconozca y te compre. Y mira todos los testimonios que los profesionales han dejado luego de pasar por nuestras formaciones y entrenamiento. ¿Quieres mantener tu presencia pasiva en LinkedIn? ¿O quieres entrar en acción y que con tu marca hagas negocios en LinkedIn? La decisión es tuya, ve y participa en el busca.